Otra vez y de nuevo dejando la sangre En medio del camino que me dejé llegar Sin la marca de este suelo al levanto de nuevo Encuentras el sueño morando en medio del camino Es el ojo del huracán Con las heridas dispuestas a recorreros Donde cruzan los caminos donde miran los testigos Vas y vas Donde cruzan los caminos donde miran los testigos Vas y vas Quedando atrapado en un choque de bestias Todo se derrumba y solo queda de comenzar Entanda la fuerza y de nuevo buscas Llega esta voluntad que nos separa En cerca de un mundo que de nuevo buscas llegar Con las heridas las hojas y me hallas voy a explotar Donde cruzan los caminos donde miran los testigos Vas y vas Donde cruzan los caminos donde miran los testigos Vas y vas Vas y vas Donde cruzan los caminos donde miran los testigos Vas y vas Vas y vas Donde cruzan los caminos donde miran los testigos Vas y vas Vas y vas Vas y vas Gracias por ver el video